La última en tecnología está aquí en Mundo Digital con Mónica Fonseca, quien está hoy desde el Campus Party. Adelante Mónica, buenas tardes. Adriana, muy buenas tardes, muy buenas tardes a Juan Eduardo también y obviamente a todos los televidentes. Esto es Mundo Digital, estamos desde la Campus Party 2009. La primera nota que van a ver es un robot muy particular, se llama Davot. Pinta y también cocina. Un robot dibujante y cocinero, eso es Davot, desarrollado por el programa de robótica del Instituto Politécnico de Luzón. La novedad es que aprende de los humanos sus diferentes movimientos y los aplica en áreas determinadas. Él tiene dos formas de aprender las funciones. Una es tú le manejas sus partes del cuerpo y él ya por repetición después las hace. O la otra es con sensores, el operador usa unos sensores en su cuerpo y digamos, no sé, para hacer una coreografía. Entonces él ya por repetición lo hace. Lo único predeterminado de Davot son sus diálogos. Que lo hacen muy interactivo con el público. Además puede dibujar cualquier rostro y aprende nuevos y diferentes movimientos. En este caso están haciendo demostraciones de cómo él puede batir unos huevos, puede cortar jamón o puede hacer retratos. Captura la imagen, mira las sombras, los brillos y depende de eso, entonces él hace los trazos, son trazos finos, como si fuera una imagen pixelada. Davot es otro de los atractivos que usted encontrará en Campus Experience. Además puede llevarse uno de sus dibujos originales. Básicamente el alma del Campus Party son los campuceros. Saludamos a dos de ellos, Harry y también Holman. ¿Cómo están? Muy bien, Mónica. Rápidamente, ¿cuáles son los proyectos que ustedes traen para mostrar en la Campus Party? Georeferenciación de modelos tridimensionales para hacer que las empresas puedan ver sus instalaciones desde cualquier parte del mundo sin ir hasta allá. Desde la red, básicamente. ¿Y el tuyo? Es un videojuego turístico donde la gente va a poder entrar a la ciudad Honda y la va a conocer virtualmente. ¡Wow! Pues felicitaciones. Ellos hacen parte de 600 jóvenes colombianos que están premiados y que obviamente además una institución ha hecho posible que ellos estén acá. Les agradecemos muchísimo que disfruten del Campus Party y los invito a ver esta nota. Simuladores de vuelos. ¿Les gusta? Está buenísima. Una de las diferencias fundamentales entre maniobrar una aeronave y un simulador es la sensación física que experimenta el piloto real. Este año en la Campus Party los amantes de la aviación encontrarán un nuevo simulador. Con movimientos que los hacen vivir una experiencia más realista. Es un simulador que tiene un movimiento de pesas. Es por gravedad. La persona no necesita ni usar la corriente eléctrica solamente con el peso de su cuerpo y el balanceo. El simulador trabaja. Los interesados no necesitan tener experiencia en simuladores de vuelo para probar una de estas atracciones presentes en la Campus Party. La persona que quiera venir aquí al área de simulación está bienvenida. Para eso tenemos cinco colaboradores en nuestra área que están pendientes de todas las personas constantemente chequeando cómo se hace un procedimiento de vuelo, un before star checklist, un procedimiento de ruta. Están vigilando todo. Además en el área de simulación hay una completa programación de charlas y talleres sobre simulación y aviación que no se pueden perder. Ahora me encuentro con el profesor Raúl Joya. Bienvenido. Gracias. Aquí me encuentro con los campuseros. Es muy importante la astronomía. Él está dedicado a esa parte. La astronomía y la tecnología en el Campus Party. ¿Cómo están presentes? Bueno, estamos en el año internacional de la astronomía. Desde que Galileo inventó el telescopio a la fecha tenemos hoy el internet 2.0 y con él estamos trabajando ahorita en transmisión de imágenes. Entonces, por ejemplo, no tenemos que ir hasta un gran observatorio sino que traemos la imagen a través de internet como es el caso del Observatorio Astronómico de la Sergio Herboleda y aquí lo observamos todos. ¿Tenemos buenos observatorios en Latinoamérica, en Colombia? Bueno, en Colombia estamos en proceso de adquirir pero en Sudamérica tenemos en Chile los mejores del mundo. Entonces, aquí los campuseros pueden ver cómo se utiliza el internet para conectarnos. Asimismo, estamos desarrollando satélites y estamos haciendo otras actividades muy interesantes. Bien, profesor. Muchísimas gracias por acompañarnos. Ustedes sigan escribiendo a mundodigital.com. Nos encontramos mañana desde el Campus Party 2009. Gracias por acompañarnos.